Y en el Pulso del Mercado tenemos un estudio de Ipsos sobre la decisora del hogar, perfil y actitudes y planes de 2024. Y un cuadro interesante es que 7 de cada 10 recomendaciones busca recomendaciones de la gente a llegada. Y por eso que es bien importante la experiencia, porque la experiencia genera recomendaciones a más de una persona, casi a 10 personas. Ahora que nos encontramos en este resort, por ejemplo, la experiencia de mi partida hacia Lima va a ser importante para todo alrededor. ¿Qué tal el Decameron? ¿Qué tal la estadía? Etcétera. 31% de las personas deciden por otras decisoras del hogar, 28% por miembros del hogar. Entre estos dos rubros hay un 59% de personas que toman en cuenta la opinión de los que están en su entorno en el hogar. Después hay 17% para los vendedores, 12% de publicidad, 11% de otros usuarios. En el 2017, el 56% hablaba con sus amigos y familiares sobre la marca. Esto para el 2024 debe haber pasado el 60%, ahora además con las redes sociales. Después, con respecto a los motivos de compra del canal, que podríamos dividir también a nivel de cómo compra la gente a través de la experiencia, la gente está empezando a comprar más de manera presencial. ¿Y por qué? Justamente por el tema de la experiencia. El 47%, el 100% de las personas que hacen compras presenciales, el 47% es porque encuentran mejores precios y promociones. 45% porque pueden ver, probar, evaluar el producto nuevamente, el tema de la experiencia. 45% de la gente quiere un humano al lado. 16% quiere pagar en efectivo y 14% pasear y distraerse. Ahora bien, en el caso de la compra online, 43% hace la compra por internet. Y ahí, en gran medida, la experiencia está más relacionada a la comodidad. 72% puede comprar en cualquier momento y en un lugar. 61% encuentra promociones y descuentos. Esa comodidad de estar desde mi celular, de alguna manera comprando desde mi tablet o desde mi computadora. Con respecto a la asistencia de establecimientos, este estudio nos dice que las bodegas siguen siendo el primer lugar de establecimiento. De ahí le sigue el mercado del barrio. ¿Por qué el mercado del barrio es tan potente y tan fuerte a pesar del crecimiento de los supermercados? Nuevamente, el factor humano, la casera. La casera de cada puesto de mercado tiene un rol que va a ser insuperable para la industria del mercado moderno, porque eso no ocurre dentro del esquema del mercado moderno. Mercados mayoristas, un 58% y los supermercados, un 54%. Son los cuatro elementos. Tienda por departamento, también tiene un 37%, pero ya vienen en menor lugar. Importante nuevamente, en un momento en el que hemos pasado por una pandemia, la gente necesita buenas experiencias. ¿Qué aspectos son más valorados en la compra? La cercanía del hogar. Yo prefiero pagar hasta un poco más por un local que está más cercano a mi casa que trasladarse. Eso en el caso de Lima, con mayor razón por el tráfico y por todo lo que implica. 55% por precios económicos. La cercanía está primero que los precios en general. Ahora bien, en los últimos 12 meses en su hogar se han visto forzados a hacer algunas acciones como consecuencia de un tema económico. Por supuesto, la gente está buscando promociones. El 2x1 ha crecido del 2019 al 2024 en 40% del 39% un punto. Descuentos del 15% al 23% al 2024. Y los canjes del 12 al 18%. Acá estamos hablando de que la gente está buscando más promociones, más sorteos, más descuentos. Más canjes, más cupones, etcétera, etcétera. La yapa. La yapa tan conocida por todos los peruanos es algo que es un regalo o un obsequio. Te llevas de yapa a algo. Y eso tiene un elemento interesante. A veces hasta psicológicamente más que el precio. Porque yo te estoy dando un obsequio y un regalo. El ajuste económico también nos genera que en los últimos 12 meses el hogar se ha visto forzado a hacer algunas restricciones. Y dentro de ellas es dejar realizar algunos planes programados y dejar de ahorrar. Cuidado con eso porque el ahorro siempre ha sido un elemento muy diferencial del peruano en cuanto a la crisis. Pero ahora ya no pueden ahorrar. Usar los gastos del día a día. Como otros elementos como cocinar en casa y ya no salir al hogar. Interesante este estudio de Ipsos en la que se muestra cuáles son las decisoras del hogar. Las perfiles, las actitudes y los planes para el 2024. 2024.